Sean arrogantes peruanos, el socialismo no le funcionó a los alemanes, que son más organizados que los latinos, no le funcionó a los soviéticos, no le funcionó a los chinos, y no solo es que no funciona, es que a su paso deja ríos de sangre, más de 100 millones de personas muertas por los genocidios comunistas, más que los de Hitler, el genocidio más grande de la humanidad es el de Mao Zedong, 60 millones de chinos y contando con el gran salto adelante y la revolución cultural. Entonces, pensar con la arrogancia de decir, esta vez el socialismo sí va a funcionar, es verdaderamente escupir en las caras y en las vidas de las víctimas que ha costado eso. Bueno, entonces yo he llegado un poquito más temprano, como que una hora antes, y me llama la atención, mira, un montón de seguridad, un policía, varios fuerzas del orden, vamos a decir, curiosamente son todas chicas, ¡Oh, que ahora fue que se me creía! Perdón, curiosamente son todas las que están ahí, son mujeres. Y acá está, bueno, esta es la embajada, esta es el consulado, la embajada, todo junto, con un verdecito bien bacán, afuera la han puesto, mira tú qué curioso, están en decoración. ¿Qué tal la embajada? Por la recuncha, su madre. ¡Wow! 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 Tres veces, cincuenta mil veces, ¡wow! No lo sabía. ¿Y por qué tan grande? Mira tú, y parece con colores, y con reflecting pulse, y con ¡wow! Y esta tenía una pinta de 70, 60, es una cosa así, ¡wow! ¡Qué loco! Bueno, en ese momento voy a sembrar, no hay todavía manifestantes, he visto un par de periodistas por ahí, porque los he distinguido por la máscara de gas, no sé si va, no creo que haya ese tema acá, pero sí hay bastante policía, bastante resguardo, porque bueno, es algo público, ¿no? Digamos, se ha hecho público esta manifestación de protesta, y bueno, está bien. Ellos vienen a cuidar, vienen a guardar el orden, así que no hay ningún problema. Y yo personalmente creo que está muy bien, porque no creo que haya ningún tipo de represión de nada, pero me parece un poquito exagerado. Bueno, ¿será así la refuguría en México? Yo no sé. ¿No? Debe ser a los gringos, ¿no? Usted ve que los gringos estén todos exagerados, por ahí que debe ser. Esta es la entrada principal de la embajada, Cancillería Mazarik 554. Ah, mira, especial para la embajada. Eso es bueno, eso es su dotación de seguridad. Todavía es temprano, una hora antes, no hay muchos manifestantes. Esperemos que lleguen, porque había como que iba a llover, pero yo creo que eso es una locura limeña mía, porque yo creo que los mexicanos están acostumbrados a la lluvia. Entonces, ahora yo voy a esperar. Vamos a afirmar un poquito al frente, porque ahí vienen las chicas como que están desfilando, no desfilando, perdón, están marchando, parece. Están formados y ahí vienen caminando. Mira tú, cuánta gente de seguridad. Cuánta plata. No, ya tienen su sueldo. No, ahí están, mira las personas de seguridad. Mira, están como marchando, mira, todas mujeres. Ahí están, mira las chicas. Se han llenado, se han formado y vienen en medio toque ordenados. Ahí se van. En ese minuto hay más o menos 200 personas. No sé, no sé, pero 100, 50. Pero todos son seguridad. Veremos que vengan más personas en unos minuticos y más. Muy bien, entonces ya es la hora de la protesta. Ahí como veste, Gloria Álvarez haciendo una transmisión en vivo. Vamos a ver un poquito cómo está el tema de la manifestación, la protesta. Mira, que hay una señora con su bandera en México. Consejito. Súper chévere. Y nos topamos con Normal Mexican Gang en primera fila. Vamos a dar una miradita. Un poquito cómo está el tema acá. Y hay mucha más gente, como usted puede ver. La gente está más del lado adentro. Hemos tomado una mitad. Hay policías, así que lo que más sobra son policías. He dicho ese paso, bastantes medios de comunicación también. Bastantes medios de comunicación. No muchos cubanos viviendo acá en México también. Libertad, 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 libertad. Libertad, 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 libertad. Y ahí para que sigan como está toda la oferta de seguridad. Eso es así, eso chamba. Están ahí tranquilos, no pasa nada. No va a pasar nada tampoco. y por supuesto una de las banderas más bellas de este lugar tenía que estar presente por supuesto la bandera de la libertad así es los cartelitos están ahí con unos pueblitos mira tú qué loco hola una pregunta que van a los politos 200 200 pesos mexicanos 200 pesos cubanos que viene a ser como 10 dólares más o menos los 10 dólares son desfasado con el dinero local si vale 18 pesos un dólar y 10 dólares un poquito menos tú eres cubano no por la educación yo no debería tener este tipo de bromas de que este tipo de manifestaciones a más seriedad por favor señor roberto viajero que han llegado más manifestantes vamos a ver si y pero siempre está ya por supuesto que como buena celebrity que está en el gente alrededor no van al rato nos acercaremos está gloria en dos minutitos me puede decir que estamos haciendo aquí estamos peleando por la libertad de los cubanos para que sepan que no están solos que esto es una cuestión humana que se acabó la complicidad de todo un continente que durante 62 años permaneció en silencio los cubanos se levantaron hoy como ningún presidente gringo jamás se levantó por ellos como ningún presidente latinoamericano jamás se trató por ellos lo más importante es que esa gente sepa pelear por la libertad de los cubanos pelear por la libertad de los cubanos es pelear por la libertad de los venezolanos de los nicaragüenses de los bolivianos de los argentinos de los peruanos que van para adentro con esa vaina de los colombianos fíjate tres países que no votaron por el socialismo del siglo 21 y que ahora igual se los quieren entonces aquí se está peleando por la libertad total de los cubanos miles de voces que se están uniendo en todo el mundo en diferentes ciudades para decirle a los cubanos no están solos cuál sería tu mensaje disculpa que voy a quitar salir un poco el tema pero hacia los peruanos yo soy peruano yo hago un canal de youtube para peruanos de lo que está pasando ahorita en perú y que podría pasar una desgracia como ha pasado en diferentes países en latinoamérica no sean arrogantes peruanos el socialismo no le funcionó a los alemanes que son más organizados que los latinos no le funcionó a los soviéticos no le funcionó a los chinos y no sólo es que no funciona es que a su paso deja ríos de sangre más de 100 millones de personas muertas por los genocidios comunistas más que los de hitler el genocidio más grande de la humanidad es el de Mao Zedong 60 millones de chinos y contando con el gran salto adelante y la revolución cultural entonces pensar con la arrogancia de decir esta vez el socialismo si va a funcionar es verdaderamente escupir en en las caras y en las vidas de las víctimas que una última pregunta cómo se llama tu perrito se llama gipsy muy bien te voy a dar un abrazo en nombre de todo el Perú muchísimas gracias tú me has entretenido todita la cuarentena me han visto toditos tus vídeos un beso muy bien se cumplió uno de mis sueños conocer en persona a gloria árboles estaba yo dudando si le pido un beso no por el tema de la cuarentena pero creo que esta mujer ya está recontra vacunada y está no hay ningún problema y yo también por si acaso pero muy bien entonces vamos a terminar un poquito este pequeño videito por acá mostrándoles un poquito más ha llegado más gente un poco más de gente hay bastantes cámaras hay periodismo por supuesto y vamos a dar una última filmadita para ya terminar un poco el video mejor hecho el plantón va a seguir probablemente una horita más dos horas más usted bien sabe que este tipo de eventos tipo de actos es digamos que es principalmente para manifestarse entonces puede durar una hora o dos horas yo les comunico les digo que hagan este tipo de manifestaciones mucha gente a veces tiene miedo no que voy a ir voy a estar solo no a ver nadie o cosas por el estilo no venga yo no es primera vez que lo hago más de un más de un vídeo tengo inclusive antes que hacía vídeos yo lo he hecho cuando estaba en lima en la primavera árabe me fui con la gente ambiciente a resaltar a la puerta de la embajada de egipto y qué sé yo no y hay que hacerlo porque es simbólico es este es necesario que se sepa que hay presión estos son granitos de arena en las luchas en pro de la libertad de expresión y si hay un país que necesita libertad de expresión ese país es cuba en latinoamérica a nivel que usted no se lo puede imaginar si no me cree leo se le gran más día a día y a dar cuenta de las estupideces estupideces que están diciendo con respecto a este es estallido social no ahí no pasa nada están todos tranquilos qué sé yo entonces es por eso que se necesita manifestar de esta manera bajo no solamente por cubano en cualquier situación que ocurra porque el día de mañana alguno extra extranjero lo va a ayudar a usted de hecho eso sirve a mis internacional es una organización que promueve la el cumplimiento de los derechos humanos en el planeta muy bien vamos a acercarnos un poquito y les agradecemos que hoy nos acompañan aquí y les pedimos por favor que sean solidarios con esta petición que estamos haciendo muy bien entonces esto ha sido todo una manifestación una de las primeras esperemos que hayan muchas no tantas porque yo creo que va a ser muy complicado de que el gobierno cubano ceda después de 62 años no pero bueno la esperanza es lo último que se pierde y definitivamente si esto lo hacemos es con la mejor intención todas las personas que queremos la libertad no solamente para cuba sino para toda latinoamérica esto fue roberto viajero desde la avenida mazarik al frente de la embajada de cuba en méxico y como le digo en todos los vídeos nos vemos en un siguiente vídeo adiós y que viva la libertad carajo